Bueno y hoy vamos a comenzar a contarles una buena noticia porque tiene que ver con unos cuadernillos que se llama Construyamos Alegrías, donde se les enseña a los niños y ustedes en casa, por supuesto, cómo construir juguetes sustentables. Ha sido elaborado por la Secretaría de Extensión Universitaria y la empresa Didactic Kids. A ver, ¿qué es lo que contienen estos cuadernillos? Simplemente eso, distintas funciones que tienen los juguetes para que los niños puedan seguir jugando en casa. Les cuento que esto, además, hay una edición impresa que ya hoy van a ser entregados a algunas escuelas. Por ejemplo, les cuento el Alejandro Carbó de Albert y Juan B. Justo de Villa Siburo. Pero también los puede encontrar en el canal de YouTube. Están todos los videos, edición impresa que usted también la puede bajar en la página oficial de la Universidad Nacional de Córdoba. Todos los detalles, por supuesto, en esta nota. Quiero invitarlos a que ingresen a la página de la Universidad, en donde van a encontrar el cuadernillo del proyecto Construyamos Alegrías, que está disponible a toda la comunidad para que pueda ser descargado desde allí. Este proyecto, Construyamos Alegrías, ha sido trabajado por el programa de niñez, por el área de desarrollo territorial, junto con el equipo que venimos trabajándolo desde su inicio en el año 2017. Este proyecto contiene una herramienta educativa que está pensada para los niños y niñas del EGBI, aunque se pueda adaptar a cualquier ciclo educativo. Nuestra idea es que puedan aprovechar esta herramienta y que la disfruten tanto como nosotros la disfrutamos mientras trabajamos.